Manolo, vais a estar bien acompañados ahí. Sé que tienes una sorpresa siempre para el final del directo. ¿Cuál tienes hoy, Manolo? Cuéntanos. No tengo una sorpresa. Yo quiero demostrar en la España entera que la gente es generosa. Este hombre lleva aquí pasando frío bastante tiempo. Ahí quiero que lo enseñes, Edu. Está pasando pasta. Y ahora quiero que los atléticos tengan un detalle con él. A ver, vamos a ir echándole pasta al amigo. Ahí está. A ver los atléticos. Sí, señor. A ver la gente del Atlético. Mira. Vamos, a ver, a ver. Ahí empieza la gente del Atlético. Un móvil. Pasta. Vamos, vamos. Mira. Cinco pavos. Métete ahí, Edu. Métete ahí, Edu. No, no. Ahí. A ver, echa ahí. A ver, la pasta, la pasta. Una bufanda. Que no se la lleve. Una bufanda para el colega. Ahí. Venga, mira. Más. Más. Venga. Pasta de las palmas. Ahí, ahí. Que este hombre sea feliz. Joder. Bueno, Carreño. Por lo menos va a tener el hombre para ver el partido tranquilito y caliente. Sí, señor. La visa. La visa de un colega. Ahí tiene la visa. Ahí va la visa. Bueno. Luego te escuchamos, Manolo, en la cadena SER. Vájate bien, Carreño. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.